¿Esa casa le dicen en la casona? Sí. ¿Es de quién o era? De Diego Rivera. Guadalupe Rivera. ¿La hija de Diego Rivera? De Diego Rivera, sí. Entonces su hijo, Juan... Es una leyenda, porque es el hijo del coronel y de Diego. El nieto de Diego. ¿Cómo están en esa casa? ¿No dice abogados? Sí, abogados. ¿Pero allí en la casona? Ah, pero a ver, nada más termíname de decir. ¿Vale la pena? No, no, de una vez. De lejos. ¿Vale la pena? Es una maravilla. Es la mejor casa. Aquí atrás. Sí, sí, había la mesa. Ya se han empleado. Aquí ya empieza el pueblo de San Francisco. Tecoxpa. Sí. Está bien subida aquí. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Aunque no quiera. No, sí. Entonces está el señor. Nos regala piezas de Diego. A la señora. Que es un cristal. Quiero un cristal. Pero ¿cuál es la casona? ¿Esta blanca o aquella negra de piedra? Esta es la casona. ¿Es la casona blanca? Sí. O sea, es todo. Sí. Y entonces la compra el gobierno. Guajamo. A Juan Cabrón. Yo una vez aquí a Juan Cabrón. Esa que está en la esquina se ve muy bonita también, esa que está allá es la de piedras comunales de los pueblos de Amilipalta Aquí se han hecho vientos culturales, esta es la casona Esta es la que compró el gobierno Esta es la que compró el gobierno Mira, es muy precioso Aquí hay una barranca Esta es la parte Pero no, es muy caudal Imagínate, no hay una piedra Esta es la piedra ¿Qué? ¿Esta? Estas piedras son prehispánicas Todas las piedras, principalmente las esquinas Son prehispánicas Y ahí está Una prueba Ahí está. La están remodelando, pero está como de servicio. Ya está. Qué antigüedad tendrá esta casa, ¿sabes? Digo, parece como de hace... Son dos siglas. ¿Crees? No, a mí me parece de menos. Me parece así como de... Pues de la revolución, después por revolucionaria. Un tipo como porfiriana, pero moderna.